El evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hecho Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Bienvenidos a nuestra escuela dominical por las casas Que el Señor les bendiga Son ustedes bienvenidos los que nos siguen a través de Luce TV Internacional A través de nuestro canal YouTube Gracias por estar con nosotros y sintonizarnos Saludos al Pastor Puerta que está pendiente de nuestra escuela dominical por las casas Saludos a los pastores, a todos los hermanos que nos ven Síguenos en nuestras redes sociales Hoy estaremos hablando de deberes cristianos Tema muy importante que el Señor nos trae hoy en nuestra escuela dominical Vamos a la lectura de la palabra y ya regreso con la palabra que Dios tiene para ti en el día de hoy Muy buenos días, que Dios les bendiga Sean bienvenidos a esta hermosa escuela dominical Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Tesalonicense Capítulo 5 Nos ocupa la lectura en esta mañana desde el versículo 12 hasta el versículo 24 Acompáñenos, abra su Biblia y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros Y os presiden en el Señor y os amonestan Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra Tened paz entre vosotros También os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos Que alentéis a los de poco ánimo Que sostengáis a los débiles Que seáis pacientes para con todos Mira que ninguno pague a otro mal por mal Antes seguid siempre lo bueno uno para los otros Y para con todos Estad siempre gozosos Ora sin cesar Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús No apaguéis al Espíritu No menospreciéis las profecías Exadminadlo todo Retened lo bueno Acteneos de toda especie del mal Padre Dios de la Gloria Te damos gracias por esta lectura maravillosa que nos ocupa en esta mañana Enseñanos a través de ella Trae el discernimiento a nuestros corazones En el nombre de Jesús Amén Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina Por esta tan extraordinaria lectura de la palabra del Señor El texto para memorizar Lo tenemos en Romanos capítulo 14 De reciclo 12 De manera que cada uno de vosotros dará cuenta a Dios de sí Puede usted repetirlo conmigo en su casa De manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí ¿Qué quiere decir este texto para memorizar? Que cada uno de nosotros estará frente al tribunal de Dios Y cada uno de nosotros va a dar cuenta al Señor De lo que hagamos en esta tierra Por eso es necesario conocer En el día de hoy Cuáles son los deberes cristianos ¿Cómo debo comportarme yo Como cristiano? Como seguidor del Señor Jesucristo Como discípulo del Señor Jesucristo Hay personas que dicen Yo soy seguidor de Cristo Pues haga lo que Cristo dijo Haga lo que el Señor enseñó Y el Señor dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Porque mi cruz es fácil Y ligera es mi carga Cuando nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón Nos convertimos en cristianos Seguidores del Señor Hay gente que quiere reclamar derechos al Señor Déjeme decirle en esta enseñanza de la escuela dominical Que para usted Pedirle derechos al Señor Tiene primero que cumplir deberes El que quiere exigir derechos Debe cumplir deberes Y precisamente en este día Es lo que quiero hablarte De los deberes cristianos Primera de Tesaronicense 5.12 Dice Os rogamos Fíjense La forma como el apóstol describe La palabra del Señor No es un mandato Es un ruego Os rogamos hermano Que ustedes Reconozcan A los que trabajan entre vosotros Y os presiden en el Señor Y os amonestan Hay gente que no quiere reconocer la autoridad Hay gente que no reconoce al pastor No reconoce a la pastora No reconoce a la gente que Dios colocó al frente de ellos Quiero darle un consejo Si usted no reconoce a su pastor Si usted no reconoce a su autoridad No espere que lo reconozcan a usted Porque Con la misma vara que tú miras Te volverán a medir Reconoce a tus autoridades Es un consejo que nos da el apóstol Pablo A los que te amonestan Porque yo siempre he enseñado Que todo mensaje Debe llevar Tres características importantes Exhortación Edificación Y consolación Toda persona que hable a través de la palabra Y los amonesta Es con el propósito De que usted llegue al cielo De que cuando usted tenga que rendir Cuentas al Señor Podamos decirle Señor eme aquí He sido obediente a tu palabra Y obediente A lo que tú me has hablado a través De los que me han presidido En el Señor Y dice Y que los tengáis en mucha estima Por amor a causa de su obra Tened paz Entre vosotros La Biblia dice En el libro de Isaías Que el fruto de la justicia Es la paz Para que haya paz Tiene que haber justicia La paz Dice la Escritura Que es la que excede A todo conocimiento Usted puede tener mucho conocimiento Pero si usted no obedece A la palabra de Dios Y a los que le presiden en el Señor Usted va a perder Su paz Son muchas noches Que usted va a pasar sin dormir Son muchas las enfermedades Que tocarán su cuerpo Porque su sistema inmunológico espiritual Se va al suelo Cuando usted No le añade El principal ingrediente Para que su salud espiritual Este perfecta Que es La obediencia El principal Ingrediente Del deber cristiano Es la obediencia Por eso el apóstol dice Os rogamos hermanos Que tengan en mucha estima A los que los presiden en el Señor Y os amonestan También os rogamos hermanos Que amonestéis a los ociosos Mire Estamos en una época tecnológica Estamos a un clic de distancia Donde la ociosidad En las redes sociales En el internet En tiktok En tantas cosas De las redes sociales En el internet La ociosidad Es el pan Nuestro de cada día ¿Qué manda la Biblia? A amonestar A los ociosos El pastor Siempre no se dice El pastor puerta Un pastor Que no predique campañas Que no funde iglesias Que no funde congregaciones Es un zángano Es un ocioso Usted Que me está viendo En este día En la escuela dominical El Señor Nos manda A dejar la ociosidad A unirnos En la hora De la oración De tres a cuatro De la tarde Desde lunes Hasta el lunes Orando Orando de tres A cuatro De la tarde Acompañando A nuestro pastor puerta Toda la obra evangélica Nos del mundo Tiene un llamado Los niños Se han levantado Barriga en tierra Clamando a Dios Orando Para que Dios Levanten miles Y miles Y miles De obreros Que ganen Almas Para Cristo Que se deje a un lado La ociosidad Y que se busque Al Señor En espíritu Y en verdad Predicar Las palabras De Dios A tiempo Y afuera de tiempo También aconseja El apóstol Que alentéis A los de poco ánimo Miren Porque hay gente Que cuando Tiene mucho dinero No está enfermo Tiene abundancia Entonces Se desanima No voy al culto No voy a la escuela dominical Y para eso Dios te agarró hoy Aunque no te estés Congregando en alguna iglesia Hoy Dios te tiene La escuela dominical En tu casa Te aliento A los que tienen poco ánimo Que sostengáis A los débiles Que seáis Paciente para con todos ¿Cuánta gente No hay que dice Dios mío Pierdo la paciencia No tengo paciencia Con mi hijo No tengo paciencia Con mi esposo Con mi esposa El Señor te dice Ten paciencia Con paciencia Ganaréis Vuestras almas Mirad que ninguno Pague a otro mal Por mal Otro deber cristiano Muy importante La gente Acostumbraba En la antigüedad La ley Del talión Ojo por ojo Y diente Por diente El Señor dijo Mas yo digo Que no será así Perdonad A los que te pidan Que los lleves Un kilómetro Llévalo dos A los que te pidan Que le coloques La capa Dale la capa No le paguéis A nadie Mal por mal La ley Del talión No está En la gracia En la dispensación De la gracia Del Señor Está el perdón Cristo murió Con los brazos Abiertos Diciendo Perdón a los padres Porque no sabe Lo que hace No paguen Hermano A nadie Mal por mal Antes dice El apóstol Seguí siempre Lo bueno Para con otros Y para con todos Siempre Estad Gozosos El gozo Del Señor Es Nuestra Fortaleza El decir Señor A veces No entiendo Las cosas Pero no me voy A amargar No voy A perder El gozo Siempre Voy a estar Sonriendo Siempre Estaré En la iglesia Diezmando Ofrendando No importa Que me lo agradezcan O no Yo lo hago Para ti Mi Señor Con todo El amor Del mundo Sembraré Sembraré La siguiente Preciosa Del evangelio De Cristo Orad Sin cesar No deje De orar Bendito sea Dios Por esa palabra Que le dio Nuestro pastor Esa orden De marcha De orar De tres A cuatro De la tarde Significa Que miles Y miles De personas Nos estamos uniendo Pidiéndole a Dios Que salve Que salve A miles Y miles De personas Que levante Obrero Que les guste Que el Señor Salve Las almas Y tú eres Uno de ellos Tú eres Una de ellas Te invito A que te levantes Con nosotros A orar Sin cesar Dadas Gracias En todo Porque esta Es la voluntad De Dios Para con nosotros En Cristo Jesús Mire Nosotros Debemos de dar Gracias a Dios Aún en la muerte Porque la muerte Para nosotros No es pérdida La muerte Para los que están En Cristo Es ganancia El versículo 19 Dice No apaguéis El Espíritu ¿Cuántas personas Tienen el Espíritu Apagado? Parece que le bajaron El switch Suba el switch Del Espíritu Prinda que Cuando usted llegue La luz Del Evangelio De Cristo Brille en su casa Brille en su barrio Brille en su iglesia Brille en su ciudad Brille en su país La luz Del mundo Que es el Señor Jesucristo Al brillar En tu corazón Brillará En el mundo Entero No apague El Espíritu No deje de orar No deje de clamar No deje De gemir Al Señor El Espíritu Santo Estará En su casa Estará En su vida Estará En su hogar Brillando Para siempre Otro Deber cristiano Que dice el apóstol En el versículo 20 No Menospreciéis Las profecías Creed a mis profetas Y estaréis Y estaréis Y estaréis Prosperados Creed a la palabra De Dios Y estaréis Seguros La palabra Profética Señores Es esta La Biblia Es la palabra Profética Más segura Permita a Dios Que todos los que nos están Viendo en este día Puedan predicar La palabra De Dios Donde quiera Que usted se pare Los autobuses En los carros En las calles Predique la palabra Me gozaba con los testimonios Que contaba nuestro pastor Que está recién llegado De los Estados Unidos Me dice Alexander Donde quiera Que me detenía Predicaba la palabra En el avión Predicaba la palabra Conoció a un empresario Le predicó la palabra Y dijo Yo estaba por jubilarme Pero al verlo usted Con 90 años Con esa energía Predicando la palabra Con lágrimas en sus ojos El empresario dijo Ya no me jubilo Ahora en adelante Hay que quedar Empresario Para el rato Primera de Jesucristo 521 dice Examinadlo todo Y retened Lo bueno La Biblia es explícita No se necesita Tener Gran conocimiento Teológico Para saber Los deberes cristianos Examinadlo todo Y retened Lo bueno Axteneos De toda Especie De mal El mismo Espíritu Santo Le revelará A usted Lo que está mal Cuando usted Lee la palabra De Dios Cuando usted Se guía Por la palabra Del Señor El mismo Espíritu De Dios Se encargará De revelarle A usted Lo que usted Tiene que hacer Estar siempre Gozosos Orar Sin cesar De gracias En todo Porque esta Es la voluntad De Dios Para con nosotros Filipenses Capítulo 3 Versículo 1 Dice Por lo demás Hermanos Gozaos En el Señor A mí no me molesto Él escribió Las mismas cosas Y para vosotros Es seguro El que siempre Te estén enseñando La palabra del Señor El apóstol dijo Para mí no es molesto Enseñarle siempre Las mismas cosas Y para ustedes Es seguro Es seguro Que yo continuamente Les diga Hermanos Hay que orar Hermano Hay que predicar Hermano Hay que apartarse Del pecado Hermano Hay que apartarse De la ociosidad Hermano Hay que predicar La palabra de Dios Son los deberes Cristianos Mantener El gozo Del Señor Mantener La alegría Del Señor Y que el mundo Entero Vea Que la alegría Tuya Y mía No es una alegría Ficticia Sino que es una alegría Verdad Filipenses Capítulo 4 Versículo 4 Dice Regocijaos En el Señor Siempre Cuando dice Que nos debemos Regocijar Siempre Otra vez Os digo Regocijaos Allí está La palabra Del apóstol Para ustedes Les es seguro Para mí No es molestia Predicarle siempre La palabra Y para ustedes Es seguro Gálatas Capítulo 5 Versículo 22 Dice Mas el fruto Del espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Renignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza Esos son Los frutos Del espíritu Todo creyente Todo predicador O predicadora Antes de predicar Debe Dar Los frutos Del espíritu Efesios Capítulo 6 Versículo 18 Dice Orando Orando En todo Tiempo Pero como Debemos orar Con toda Oración Y súplica En el espíritu Velando En ello Mira el punto Principal Con Perseverancia Perseverancia Significa Hacerlo Continuamente Y súplica Por todos Los santos Yo les ruego Sus oraciones Por nosotros Por los pastores Por nuestro Pastor Puerta Por los que Estamos presidiendo La obra del Señor Oren por nosotros Dice También Les refirió Lucas Capítulo 18 Versículo 1 También Os refirió Jesús Parabla Sobre la Necesidad De orar Siempre Y no Desmayar Hermano Mío Hermana De mi alma No Desmayen La oración Aunque usted Todavía No vea El resultado Diga Voy a seguir Orando Voy a seguir Clamando A mi Dios Porque yo sé Que mi Dios Me va a responder Anoten Este versículo Que le va a salvar La vida A muchas personas Colosenses Capítulo 4 Versículo 2 Dice Perseverad En la oración Velando en ella Con acción De gracias Pastor Pastor ¿Qué quiere decir Esta palabra? Que debe Perseverar En la oración Y haciendo La oración Con acción De gracias Ya Comience a dar Gracias a Dios Por su milagro Comience a dar Gracias a Dios Por la salvación De su familia Comience a dar Gracias a Dios Porque Dios Bendecirá Sus finanzas Bendecirá Su salud Y bendecirá Todo lo que Sus manos Toque Efesios Capítulo 5 Versículo 20 Dice Dando siempre Gracias Por todo Al Dios Y Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Nunca Deje de dar Gracias a Dios Aunque tú No entiendas Lo que está pasando Siempre levanta Tus manos Y di Gracias Señor Gracias por todo Por lo bueno Por lo mal Por la vida Y la salud Gracias Señor Gracias Dando gracias Hermano Tú desactivas Los ataques Del enemigo El diablo Quedará Avergonzado Porque Él está esperando Que tú salgas Renegando Él está esperando Que tú te rebeles Pero cuando tú Le das gracias A Dios Activas La misericordia Del Señor Primera de Tesalonicenses 5.5.18 5.18 Dice Dada gracias En todo Porque esta Es la voluntad De Dios Para con nosotros En Cristo Jesús Hay que aprender A dar gracias Hay que aprender A decir Señor Gracias por todo Alguien Alguien contó La anécdota Que tuvo un sueño Y fue al cielo Un ángel Comenzó a enseñarle Todos los departamentos Que había En el cielo Le llamó la atención Al que soñaba Que había un departamento Donde un angelito No hacía nada Estaba sentado Casi dormido Y él preguntó Y ese departamento ¿Qué es? Ese angelito Flojo Que no hace nada Él dijo Ah Es ese departamento Donde llegan Los agradecimientos Es muy poco La gente Que es capaz De decir Gracias Señor Por todo Acuérdate Los diez leprosos Que el Señor Sanó Nueve Se fueron Uno solo Regresó A darle Gracias Al Señor Porque lo había Sanado Salmo 75 Uno dice Gracias te damos Oh Dios Gracias te damos Pues cercano Está tu nombre Los hombres Cuentan Tus maravillas Los deberes Cristianos Hermanos míos Es Siempre Estar gozosos Orar Sin cesar Y dar Gracias A Dios En todo Y ganar Almas Para Cristo Nunca Dejar De orar Nunca Dejar De cerrar Filas Predicando La palabra Del Señor A diestra Y a siniestra A tiempo Y afuera De tiempo Predique La palabra Nunca Nunca Pierda Tiempo En ociosidad Nunca Se enrede En redes Sociales Sino que Predique La palabra Cuando usted Predica la palabra Los demonios Tienen que Correr Cuando usted Predica la palabra Con autoridad El diablo Se tiene que Sujetar Y tiene que Salir Corriendo En conclusión Si el creyente Vive gozos Orando Y dando Gracias Tendrá Una vida De victoria Ya que El enemigo No podrá Ser entrada En él Y aunque Venga contra Él Con sus Maquinaciones Y opresiones No hallará Cabida Ya que Toda su mente Como su corazón Estarán Ocupados Alabando Y glorificando El nombre Del Señor Llegó El momento De orar Llévese Conmigo La mano Derecha Al corazón Y repita Conmigo Padre Celestial Hoy Te acepto Tu palabra Tu consejo Y humilde Como un niño Acepto A Cristo Como mi único Y suficiente Salvador Te doy Las gracias Mi Señor Por todo Lo que hoy Me has hablado Permite Que yo viva Los deberes Cristianos Como se deben Vivir Que no ande Enredado Que no ande Dándole lugar Al diablo Sino que siga Adelante Predicando Tu palabra Gracias Señor Gracias Señor Hoy me entrego A ti Entrego Mi familia Y un día Cuando partas De esta tierra Tus ángeles Buscarán Mi alma Para estar Delante De tu presencia Y darte Cuenta De que viví Tu palabra En esta tierra Cumpliendo Los deberes Cristianos Muchas gracias Señor Amén Y amén Que Dios Te bendiga Después de esta Tremenda Enseñanza Muy hermosos Consejos Que nos trajo El Señor En esta mañana Les invito Para que Con nosotros Usted Coloque la mano En el lugar Afectado Si usted Tiene una enfermedad Y cree Que ya no hay Solución O los médicos Le han dicho Que no se puede Hacer nada Le doy Una buena noticia El Señor Es el médico Por excelencia Y para él No hay nada imposible Vamos a orar Por esa enfermedad Para que sea Desarraigada De su cuerpo En este momento Y usted reciba Sanidad Padre Dios De la gloria Unido a mis hermanos Señor Imploro Padre Santo En este momento Señor La sanidad Para todo aquel Que esté quebrantado De salud Ahora ordenamos A esas enfermedades Diabólicas Que retrocedan Por el poder De la sangre De Jesús Satanás Tú estás vencido En el nombre De Jesús No tienes lugar Aquí En ese cuerpo Ahora ordenamos A todo cáncer Toda fuerza diabólica Que esté tomando Ese cuerpo Todo demonio De ansiedad Todo demonio De depresión Salga fuera En el nombre De Jesús De Nazaret Por el poder De la palabra Suelta las almas Déjalas libres En el nombre De Jesús Amén Y amén Declare su milagro Porque el Señor Es el mismo De ayer De hoy Y por todos Los siglos Cuéntenos Cuéntenos A través De nuestras Redes sociales Qué maravilla Ha hecho Dios En su vida No se las guarde Cuéntela Porque sirven De testimonio Y les Invitamos A que comparta Esta maravillosa Escuela dominical Toda esta semana Hasta el día Sábado Y estaremos De vuelta Con ustedes Nuevamente Estrayéndole La palabra Del Señor Que Dios Les bendiga Y un abrazo fuerte El Evangelio Son buenas Nuevas De salvación Vivíamos En un mundo De confusión A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero a los Que le recibieron Les dio Potestad De ser Hecho Índigo Donde quiera Que se presente Porque usted No se anda Predicando Usted mismo Usted anda Predicando A Cristo Jesús